Música Bienvenidos hasta en la sopa. Hoy nos acompaña Carmen, que antes también estuvo haciendo aquí una receta con nosotros, y ahora vamos de Navidad. Claro que sí. ¿Eh? Repostería... Venga, a ver lo que vas a preparar. Bueno, vamos a hacer una tarta de chocolate. ¡Qué bueno! De sabor fuerte. Y la razón por la que voy a hacer esta tarta es porque es muy fácil de hacer, muy sencilla. Bueno, tenemos muchos ingredientes aquí, ¿eh? Bueno, tenemos... Para que sea sencilla. Y muy rica. Bueno. Nueces, chocolate, huevos, harina, grosellas, bueno, en fin. Yo creo que... Es que además, una de las cosas que me atrae a mí, por las que me atrae esta receta, es porque es muy sencilla de hacer. Bueno, lo veremos ahora. Lo levantamos. Música ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues mira, vamos a empezar poniendo el cazo al fuego, a un fuego muy bajo, si puede ser el 2, y añadimos la mantequilla y el chocolate. Bueno. Muy, muy flojito, ¿eh? Está al 2. Vale. Como tú quieres. Perfecto. No paramos de remover. Eso es. Perfecto. No paramos de remover. No se va a agarrar. Bueno, que coja un poquito de... Sí, sí. No paramos de remover. Que coja un poquito de calor. Y ahí vamos a ir, una vez que se deshaga, vamos a ir añadiendo el resto de los ingredientes. Los huevos, uno a uno, los vamos moviendo fuerte. Luego añadimos el azúcar y por último la harina con la cucharada de cacao y un poquito de levadura, de levadura química en polvo. Lo mezclamos todo bien, añadimos las nueces al gusto, al gusto. Normalmente, bueno, pues no sé, lo que nos apetezca. Y entonces ya lo ponemos en el molde en el que previamente habremos untado con mantequilla y habremos puesto un poquito de harina. Muy bien. Pues esto parece que empieza, empieza a calentarse un poquito y a ver... Nos puede llevar 5 minutos como mucho. Nosotros vamos a ir... ¿Le damos un poquito más de caña o no? Pues está bien en esta temperatura. Puedes poner 3, pero vamos, poquito. Ir controlando mientras la mantequilla se vaya deshaciendo. Carmen, esto está controlado. Sí, sí, hombre, sobre todo si está en tus manos seguro. Es una broma, es una broma. Bueno, ya va poco a poco, ¿no? Sí, 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 sí. Pues nada. Hay que tener un poquito de paciencia. Sin duda. A veces, a ver, si tienes el fuego muy bajo puedes seguir haciendo alguna cosita más y dejarlo, pero bueno, ya es mejor ahora que estamos aquí que lo vayamos viendo. Pero vamos, yo creo que en 5 minutos como mucho se llegará... Sí, pero hace falta paciencia, ¿eh? Que se ve que... Sí, sí. Bueno, depende de la forma. Que sí hay que hacer... A veces que en el 2 ya... Sigue removiendo. Fenomenal. Bueno, entonces tenemos... Luego, una cosa, al final cubriremos la tarta con un ganache, una crema que se hace con nata, mitad de nata, mitad de chocolate. Se va volcando por encima y pondremos una gotita de mantequilla porque así la crema, el ganache, sale un poquito más brillante. Y luego lo adornaremos con unos frutos rojos, que combinan muy bien y encima es un fruto de invierno que queda muy bonito. Ahora sí que va bien. Ahora sí ya. Ahora sí. Enseguida, en cuanto coge temperatura... Pues hay que prepararse lo que hay que echarle... Sí, enseguida. Anecamos el batidor que está a vapor a... A ver, ¿lo hacemos con eso o si no con dos tenedores? ¿Con dos tenedores hacemos? Con dos tenedores. Digo yo, no sé. Sí, 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 fenomenal. Fenomenal. Esto está casi a puntito. Sí, sí, ya ves que al principio parece que no, pero poco a poco va... Sí, porque si pones demasiado bajo hay que tener súper paciencia, ¿sabes? Sí, o estar... Sí, efectivamente. O si no, estar muy encima. Hay una temperatura que es la ideal y es esta. Sí, sí, totalmente. Ahora... Y luego sabes que todos los fuegos son diferentes. Efectivamente. Bueno, esta sobre todo también tiene una cosa importante, que la base es una base gruesa, ¿eh? Bueno, pues esto ya está, ¿eh? Pues ya está. Ahora vamos añadiendo los huevos. Pues adelante. Mira, me los puede... ¿Qué quieres? ¿Puedes acercar un poquito aquí? No pasa nada, ya no tiene que estar en el fuego, ¿eh? Pues ya está. A ver. Y voy... Un huevo sigue removiendo. Bien. O sea que hay que mezclarlo bien. Sí, sí. O batirlo con estos dos. No, 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 no. Voy fenomenal. Perfecto. ¿Vas a echar más huevos o no? Sí, 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 sí. Voy a echar tres. Pues ya puedes ir echando. Perfecto. Más fuerte si quieres, ¿eh? A ver, que no sé si estoy... Dos. Se pueden echar dos o tres. Si son muy grandes, dos. Pero estos son medianos. L, no sé qué tamaño tendrán. Pues sobre la marcha... Sí. Vamos haciendo... ¿Y si hago algo mal? No, no, no. Pues ya sabes lo que me tienes que decir. No, no, al maestro no. ¿Al maestro? Al maestro no. No sabe de esto gran cosa. Ya, ya. Bueno, bueno, bueno. Yo estoy aquí para aprender. Voy a coger... Ay, perdón. Aquí. Pero qué fácil es cocinar cuando tienes una persona que sabe al lado. Sí, sobre todo. Tanto repostería, cualquier cosa. A ver, ahora añadimos. ¿No vas a echar más huevos? No, no. Azúcar. Azúcar morena, en las proporciones que se indican, que prácticamente es un 80 de azúcar moreno y un 20% de azúcar, un 30% de azúcar blanca. Removemos bien para que el azúcar... Ahora añadiremos, que lo vamos a mezclar aquí. La harina, vamos a ver si la podemos tamizar un poquito, que no nos va a venir mal. Harina, tamizada para evitar los grumos. Una cucharada colmada de cacao puro. Y un poquito de royal, perdón. Y un poquito de royal, casi un sobre, ¿eh? Unos 10 gramos, sí. Perdón, levadura. Levadura. Unos 10 gramos. Lo tamizamos. Y ahora lo añadimos, perdonad. A veces, no, normalmente no quedan grumos, pero... Pero es mejor hacerlo. Pero bueno, todos los... No cuesta nada. Todos los reposteros lo indican. Estamos manchando un poquito, pero bueno. Que me perdonen, porque en casa a veces también pasa... Bueno, perfecto. Pues estamos en casa. Sí, ¿no? Pues en esta casa sí es un poco mi casa también, sí, señor. Claro que sí, que estamos aquí fenomenal. Bueno, entonces ya tenemos mezclada la harina, el cacao y un poquito de levadura química en polvo. Vamos añadiendo poco a poco. A medida que Josian va mezclándolo. Es una tarta contundente de chocolate. A los que les gusta mucho el chocolate, les gusta mucho. Uf, a mí me encanta. Buah. Soy muy, muy, muy goloso. Ay, bueno, es que es que... Y muchas veces tengo que cerrar los ojos y mirar a otro sitio. No, claro, claro. Lo poco gusta y luego ya lo mucho a veces empacha, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, ya hemos añadido... Ahora nos... Vamos a limpiar un poquito aquí para no mancharnos nosotros. A ver, limpiamos un poquito. Perfecto. Qué bueno, qué buena suerte aquí. Bueno, ahora tenemos que añadir las nueces al gusto. Entonces, esto del gusto... Depende... No sé. Qué nivel de dulzura tenemos o lo que nos gusta de dulce. A ver cuántas nueces ponemos. A ver cuántas nueces. Esto ya cuesta mover bastante, ¿eh? Sí. Está muy bien. Está muy bien. Yo lo suelo hacer siempre en un cazo, ¿eh? Porque me resulta cómodo agarrar... Agarrar... A veces también con un batidor de varillas. Sí. Depende de lo... Vamos, con lo que uno se encuentre más cómodo. Yo no hecha... Hombre, con el batidor de varillas es mucho mejor. Claro, claro, claro. Efectivamente. Efectivamente. Menos ejercicio. Yo creo que... Yo creo que así ya podría ser. ¿Cómo lo ves? A ver, como va a crecer el doble la masa, yo creo que así ya está bien, ¿no? Tú me dirás. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, me voy a poner un poquito más, pero yo creo que sí. Entonces, ahora vamos a coger el... Bueno, voy a hacerlo como lo hago yo en casa. Tenemos las manos limpias. La mantequilla. Vamos a embadurnar el molde con la mantequilla. Lo pondremos también un poquito de harina, como solemos hacer todos en casa. En plan casero. Yo solo poner bastante mantequilla, pero vamos, porque siempre me paso, ¿eh? Pero vamos, yo creo que me falta tanta, pero siempre, siempre me paso. Oye, ¿qué pasaría, por ejemplo, a esta masa si se le echara un poquito de leche o un poquito de nata? ¿Qué pasaría? Pues no pasaría nada. No sería tan contundente de sabor. Ya. Pero también te digo una cosa. Si los hay muy de este tipo de cremas, también pueden poner un poco de nata montada, un chorro de nata fría al lado del bizcocho, ¿eh? Hacía una idea que podría ser, si no terminas de hacerla bien, 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 podría ser un broni. Bueno, podría ser un broni. Entonces, ahora vamos a, vamos a coger un poquito de harina. ¿Cómo lo ves esto? Pues fenomenal, fenomenal. ¿Está bien? Ahora, nos cubrirá un poquito menos de la mitad o la mitad del molde, subirá y entonces nos quedará, a ver, yo creo que, no quiero manchar mucho, más o menos ya está. Yo creo que ya más o menos lo podemos poner aquí, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Perfecto, sí, sí, perfecto. Para meter al horno, está fenomenal. Voy a sacudir un poquito más. Ahí, perfecto. Perfecto, fenomenal. ¿Y ahí echando ahí? Sí, sí, ya está preparado. Ya hemos, ya hemos puesto la manteiga y la harina para que, así, perfecto. Muy bien. Luego, es importante siempre calcular, calcular que si pones un recipiente con menos cantidad de masa, de crema, menos tiempo en el horno. Bueno, si pones el doble y un recipiente grande, pues siempre tarda más luego en hacerse. Pero vamos, más o menos son a 180 grados, rebaña bien si quieres, a 180 grados, 35 minutos. Y como, a ver, los bizcochos que no llevan chocolate a veces se hacen antes. Entonces, por los laterales siempre se hace un poquito antes. Cuando lleve 30 minutos, pincháis en el centro. Cuando ya haya subido un poquito, pincháis y vais controlando. Pero normalmente suele ser 35 o 40 minutos. Yo, a veces, lo tengo más, ¿eh? Porque tarda más en hacerse. Pero bueno, ahora ya podemos, ya podemos colocarlo en el horno. Muy bien, muchas gracias. Hay que calentar, vamos a calentar el horno. A ver, yo, yo, yo cojo esto, fenomenal. ¿Qué necesitamos? ¿Calor de arriba y abajo? Abajo solo vamos a poner, aunque tarda un poquito más. Vale. A 180. 180, bueno, vamos a limpiar también otro poquito aquí. Y aquí. Vamos a poner ahora a 250, luego bajamos a 180, para que vaya cogiendo el calor lo más rápido posible. Ya ves que esto no nos hace falta. Y luego, cuando ya tengamos el bizcocho frío, lo colocaremos, lo colocaremos aquí, lo colocaremos en esta rejilla y volcaremos por encima la ganache que vamos a hacer, que es la crema, que vamos a hacer con la nata y con el chocolate. Lo iremos volcando hasta que cubra totalmente los bordes y, bueno, ahora vamos a esperar. O sea, yo creo que ya podemos, ya ha llegado la temperatura, ya podemos ponerlo en el horno. Ah, bien. Ahora empezará a oler maravillosamente, empezará a oler maravillosamente el plato, que es una maravilla. Y ya podemos esperar los 35 minutos, que empezaremos a introducir el tenedor para probar si el centro está cuajadito ya. Vale, bien, perfecto. Bueno, esto ya está. Sí, ya está, ya ha enfriado. Ten cuidado que te quemas. No, 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 está templado, está templado, pero ya podemos darlo a la vuelta. Entonces lo vamos a poner en la rejilla para poder poner el glaseado, bueno, la ganache, por encima. Uy, qué pinta. Bueno, bueno, mejor sabe, ¿eh? Mejor sabe. Entonces vamos a hacer la crema. En cuanto se trata de calentar un poquito más, un poquito más, que esté casi empezando a hacer borbotones. Y añadimos el chocolate, que son mitad y mitad, siempre para esta cobertura. Y esto y la nata, la nata con el chocolate. La nata y el chocolate. Entonces lo volcaremos ahí para cubrirlo. A ver, cuando empecemos que empiece a hacer un poquito de borbotones, lo echamos ya. Removemos enseguida. Hay que dejar reposar medio minuto para que el chocolate se deshaga un poquito. Y enseguida ya lo mezclamos. Se mezcla enseguida, no se tarda ni un minuto. Yo creo que no. Hay que tener un poco de paciencia. Sí. Es la madre de la ciencia. Sí, eso dicen. Yo creo que así ya. Tiene que estar calentito, que tiene que poder con todo este chocolate. Ahora yo creo que sí, ¿eh? Vete echando poco a poco. Ay, perdón. Bueno, ahora lo dejamos fuera del fuego, reposar. Hay que dejarlo reposar un poquito, ¿eh? Sin mezclar. Sí, sin mezclar. Para que el chocolate se ablande, pero nada. Un minuto. Y en el momento, en el momento que ya esté un poquito, nada, son nada. O sea, 30 segundos, empezamos a revolver. Y poco a poco, yo creo que ya puedes. Lo metería aquí un poquito. Pero espera, no, prueba, prueba, que no quiero, espera. Prueba, a ver. No, no, ya verás. Sigues dando vueltas, dando vueltas. Fenomenal. Ahí, ahí. Ahí es un minuto, ¿eh? ¿Vas viendo? Sí. Que pronto se deshace. Sí, pero yo un poquito. Bueno, pero un poquito, pero muy poquito, ¿eh? Un poquito. Muy poquito, ¿eh? Que le dé un poco el calorcito, nada más. Sí. Ahí te sujeto yo, que baila un poquito. Ya va, ¿eh? Poco a poco. Se nota que va... Sí, pero... ¿Qué? ¿Qué te pasa? No, 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 que tiene más chocolate. Quizá hemos puesto más. ¿Demasiado chocolate? Sí, pero bueno, no pasa nada. Es que hay que coger el punto. Cada uno tiene que coger su puntito en casa cuando lo hagáis. Sigue, sigue removiendo, sigue. Ahora un segundito. A ver. No, sigue, sigue, sigue removiendo. Sigue, sigue. Que cuesta... Hasta que se quede todo... Así, sigue. Muy bien. Fenomenal. Sí, sí. Sigue, sigue, sigue. Ya ves que va deshaciéndose sin ninguna dificultad, ¿eh? Ya va, ya. Me parecía el chocolate que se hacía antiguamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero en vez de con nata, con leche. No sé, el olor en la televisión no lo notáis, pero que aquí ya empieza a olor a chocolate rico rico. Sí, totalmente. Sigue, sigue removiendo. Hasta que veamos que está totalmente... Ahora, vamos a añadir, vamos a añadir una pizca de mantequilla, porque la mantequilla muy poquita, quizá podríamos poner hasta más, le va a dar un poquito de brillo, ¿eh? Qué bien. Un poquito de brillo, y quizá podríamos poner hasta un poquito más. Qué truquillos, ¿eh? Qué trucos. Sí, sí, otro poquito más, yo creo. Y yo creo que ya... Yo creo que así eso está perfecto. A ver. Así brillará. Si quieres, míralo fuera del... No, lo voy a ir echando desde arriba, poco a poco. A ver, cuando se deshaga ya la mantequilla... Todavía le falta un poquito. Huele rico, ¿eh? Muy rico, muy rico. No, no te vamos a dejar. Aquí nos hace falta un buen bizcocho o un pan de reyes. Pan, pan, pan. Pan con mantequilla. Yo en casa de pequeña, el pan con mantequilla. Pan de reyes, bizcocho de reyes, como le llame cada uno en su zona, ¿eh? Yo creo que esto ya está, ¿eh? Sí, con tal de que no quede... A ver, entonces, ahora hay que ir poco a poco... Ayúdame tú, Josiane. Poco a poco, desde el centro... ¿Quieres que haga algo? No, 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 no. Que vaya ello solo, ¿no? Va a ir ello cayendo. De todas formas, tenemos ahí una palita, pero tiene que ir cayendo abajo. Al natural, ¿eh? Al natural. Al natural. Lo que caiga abajo se aprovecha, ¿eh? No veo por otro lado. Giramos un poquito. Giramos un poquito. Yo le voy dando vueltas. Tú vete echando, que aquí le falta un poquito. Luego esta ganache, si nos sobra, una vez que se haya metido en la nevera, sale una especie de crema o de mousse que sirve también para rellenar. Yo creo que ahora podemos esperar tranquilamente y, si quisiésemos, podríamos allanarlo. Pero yo no lo voy a tocar, ¿eh? Yo tampoco tocaría, ¿eh? No, se queda así. Porque está precioso. Entonces, hay que esperar a que... Hay que esperar. Bueno, con esta palita lo levantaremos para poner en el plato. Vamos a esperar que se enfríe un poquito. Lo adornaremos. Con esta joya de fruta, con estas grosellas. A ver, se puede adornar, si se quiere, con nueces. Nueces con guindas, o sea, con cerezas confitadas. En fin, con lo que tengáis en casa a mano o con lo que más os guste. Bueno. Esto es que esta tarta para Navidad tiene que ser una tarta genial. Para celebrarlo. Con una copa de ron, con una copita de ron, este postre. No, es que además parece, aunque estaremos estos días todos llenos, llenos, llenos y hartos de tanta comida, parece que no hay una buena comida y una buena celebración si no terminas con un postre. Y sobre todo, hecho con mucho cariño en casa. Para todos los familiares, los hijos, los hermanos, para todos. Está hecho con un cariño bárbaro, que es lo que más importa. Claro que sí. Luego se chupan los dedos los chocolateros, ¿eh? Seguro que sí. Sí, sí, es muy contundente, está muy rica. Y yo número uno. Ya lo probarás. ¡Ay, qué tarta ha salido! ¡Pero qué maravilla! Muy bien. Oye, ¿y ahora qué le ponemos aquí? Pues bueno. ¿Lo adornamos de alguna manera? Perfecto. A ver, ahí y unas nueces. Vale. A ver. Vale, colócalas con ese arte que tienes. ¡Bah, arte ninguno! Al fin y al cabo está hecho con... Mira, así, asado. Muy bonito. Y así. Y esta encima. Bueno, ya sabéis que en casa... Para que descanse. Ya está. En casa podéis utilizar cerezas confitadas, guindas, canutillos, estos... No, no, no me sale estos... Estas... El granulado de chocolate, pegar por los lados. Bueno, lo que cada uno... Lo que se quiera. Lo que cada uno encuentre en casa y le guste más y guste más a los niños. Carmen, vamos a felicitar la Navidad... ¡Qué bien! ¡Feliz Navidad! A todos los amigos del Toro Televisión. Y a todo el mundo. Y a todo el mundo. Y efectivamente. Así de claro. Que pasemos todos unas fiestas navideñas lo más tranquilas posible. Oye, y tener cuidado con la copita. Bueno, yo no me voy a... Yo sé. A mí me gusta. Yo tendré que tener cuidado con las tartitas. Luego me encuentro... Pues muchísimas gracias, Carmen, por estar aquí. A ti, José Ángel. Nos hemos divertido mucho. Y lo que decías, que la tarta era muy fácil. Tienes toda la razón. Sí, es fácil. Muy fácil, pero con la que se había hablado más fácil todavía. Con tu ayuda. Bueno, un beso para todos y Feliz Navidad.